de una emergencia que se registró en el norte de la capital, en la autopista norte con 105, donde el cuerpo oficial de bomberos atendió un voraz incendio que se registró en el consulado de Venezuela. Recordemos que esta sede está abandonada desde el 2019, pero los vecinos del sector están haciendo un llamado a la administración distrital, a la alcaldía local y a las autoridades para que se pueda sellar de manera definitiva este predio, que se ha convertido en guarida para la delincuencia y también en refugio para habitantes de calle y recicladores que están generando estos incendios en la noche. Un voraz incendio esta madrugada activó el sistema distrital de emergencias en el norte de Bogotá. La sede del consulado de Venezuela en la capital, que permanece abandonado, estaba en llamas. Dan aviso de una conflagración en el consulado de Venezuela. Unas instalaciones que desde hace tiempo están abandonadas. Llega a nuestro cuerpo de bomberos, hace la extinción del mismo. Dos de la madrugada y 17 minutos al ver la intensidad de las llamas, los habitantes del sector se comunicaron con la línea de emergencia 123. Rápidamente, dos máquinas del cuerpo oficial de bomberos llegaron hasta este punto para atender la emergencia e intentar controlar las llamas que según los vecinos superaban los 12 hasta 3 metros de altura. El predio de dos plantas situado en el barrio Santa Viviana, en el costado oriental de la autopista norte, conserva los muros externos, pero en su interior parece que hubiera pasado un huracán. Hay documentos, escombros y hasta muebles de habitantes de calle y recicladores que pasan allí la noche. Al parecer son habitantes de calle que entraron entre ellos, hicieron una hoguera y como que se les iba yendo la mano en dicha hoguera. Entonces, pues obviamente esto coge fuerza, llegan los bomberos y en este momento de hecho la patrulla investigativa de bomberos está haciendo la verificación a ver qué más detalles nos pueden dar. Desde que el consulado cerró las puertas en febrero del 2019 por la ruptura de relaciones entre los dos países, comenzó a crecer la maleza en los jardines y varias personas se fueron llevando todo lo que pudieron, desde muebles y puertas hasta marcos de aluminio de las ventanas, entre otros objetos. Los investigadores de la SIJIM de la Policía y el Grupo Especial Contra Incendios recopilaron evidencias para tratar de determinar las causas de la conflagración. Asimismo, la comunidad hace un llamado con urgencia a las autoridades para que este sitio sea sellado de manera definitiva debido a que también se presta de escondite para la delincuencia.